Hola, hoy quiero hablarles sobre el valor que tienen los estándares Bicentenario como instrumento para que cada liceo que integra nuestra querida red logre alcanzar las expectativas de calidad y excelencia educativa que se ha propuesto como meta. Estos estándares son criterios que permiten establecer los niveles esperados de excelencia que cada liceo Bicentenario se compromete a lograr mantener o mejorar. Estos estándares abordan la calidad de la educación media en forma integral considerando tanto la formación general como la diferenciada y están asociados a distintos indicadores de procesos y resultados que permiten que el establecimiento mejore sus resultados académicos, tasa de titulación y desarrollo personal y social. Es fundamental que los estándares Bicentenarios ocupen un lugar prioritario en su gestión educativa ya que su logro y su mirada integral implican un beneficio para toda la comunidad escolar entregando mejores oportunidades de aprendizaje y de desarrollo profesional a sus estudiantes fomentando el desarrollo docente a través de planes de capacitaciones, creando redes y vínculos con distintas instituciones que enriquecen la labor de las escuelas y liceos. Cada mejora en estos ámbitos se convierte en un gran paso hacia una educación de excelencia y calidad la que nuestros estudiantes se merecen. Es fundamental que las comunidades escolares puedan articular un plan de fortalecimiento educativo coordinado con estos estándares, haciendo que las distintas iniciativas contribuyan a cumplir cada indicador. A través de este trabajo el establecimiento desarrolla capacidades que van quedando instaladas e interiorizadas en todos sus procesos, logrando así seguir entregando de forma autónoma una educación de calidad. Los invitamos también a observar a otros liceos bicentenarios y apoyarse en ellos para replicar estrategias que lo llevan a mejorar sus propios proyectos educativos.